La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 27 colegios, 11 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. Colegio España El Colegio España, ubicado en Avenida Chile 225, es un colegio público orientado a la promoción del estudiante integral, desarrollando habilidades personales y sociales. El proyecto educativo promueve la integración y la sana convivencia para proporcionar un ambiente ideal en el aprendizaje. Es una escuela muy allegada a los niños, a los apoderados, es una escuela abierta. Más que profesores, somos como un poco familiares de los chicos y generalmente uno se encariña mucho con ellos, trata, o sea, lo ve un poco como su hijo y trata de cubrirle todas sus necesidades. El colegio tiene niveles educacionales desde prekínder a octavo básico, distribuidos en dos jornadas. Para el desarrollo de actividades académicas y recreativas, posee ocho aulas pedagógicas, biblioteca, sala de enlaces, amplio comedor y multicancha. Este colegio es muy acogedor porque al ser pequeñito, sus cursos están compuestos por grupos muy chiquititos y el trabajo que se puede hacer es muy personalizado. Para el desarrollo de distintas habilidades, el colegio ofrece a sus estudiantes talleres de tenis, acondicionamiento físico, taller artístico y salidas pedagógicas. Planificamos durante el año escolar a través del plan de mejoramiento educativo, financiado por recursos de subvención escolar presidencial, actividades de salidas pedagógicas, visita a museo, visita a zoológico metropolitano, visita a la quinta región, al museo de investigación de la marina, también a visita al museo aeronáutico. Con la intención de cubrir las necesidades de cada uno de los estudiantes, el colegio aplica el programa de integración escolar que se ocupa principalmente de los niños con necesidades educativas especiales. El encargado de la convivencia escolar y la dupla psicosocial, formada por psicólogo y asistente social, se preocupan por las buenas relaciones al interior del colegio. El colegio cumple con atención general a los estudiantes para apoyarlos en su desarrollo y aprendizaje. Proporciona desayuno y almuerzo diario, becas para útiles escolares, programas de salud escolar que cuenta con atención de otorrino y oftalmólogo y plan de seguridad escolar. Debido a su buen rendimiento académico y otros requisitos, 15 estudiantes fueron beneficiados este año con el programa Yo Elijo Mi PC. Estamos abriendo también para el trabajo con la comunidad, con la Junta de Vecinos, para hacer la celebración en comunidad de la familia, el Día de la Comunidad, la celebración del Día del Estudiante, el Día del Niño. Trabajamos también con redes externas como COSAM, OPD, HPV, Habilidades para la Vida, con talleres para los estudiantes en temáticas sobre afectividad y sexualidad y drogadicción. El objetivo del colegio es formar y estimular a los niños para ser buenos estudiantes y mejores ciudadanos, entregarles posibilidades para que continúen sus estudios y herramientas suficientes para desenvolverse en la sociedad. Los invito a que vengan y se matriculen con nosotros. Es una escuela donde tiene puesto el foco en el buen trato, en una sana convivencia entre todos los actores que conformamos esta comunidad educativa y tenemos alta expectativa en todos y todas las estudiantes. ¡Gracias!